mis amigos bienvenidos gente ranchera gente de rancho a este canal la vida del rancho sí señor estoy nada más y nada menos que en fin valley el valle del pino en este pueblo pintoresco bonito rústico campirano lleno de pinos como a mí me gusta espero que les guste este recorrido lo hago con mucho respeto porque no estoy en mi tierra estoy aquí en los estados unidos esto es california para llegar aquí pueden venirse por el freeway 8 del centro california para acá cerquita de mexicali son aproximadamente 45 minutos de san diego para acá son aproximadamente 25 30 minutos 25 por ahí más o menos pero está muy bonito aquí se vienen muchos paisanos a pasar fines de semana pasar días agradables de campamento de parque hay de todo un poco aquí no es grande pero hay cosas bonitas tiene vistas muy bonitas aquí les voy a ver aquí les voy a platicar de de qué se trata pin valley el valle del pino vamos pues y y Música Esta es la avenida principal de aquí de Pin Valley Hay un motel aquí, pues está bien Hay varias habitaciones de aquel lado Muy tranquilo, hay tienditas Aquí está una tienda de licores Market Mountain Tienda de montaña o tienda de montaña Algo así debe de ser Y los lugares para comer Pues no faltan Aquí está un lugar que se ve Y al parecer pues ofrecen Desayunos, helados, hamburguesas De todo un poco aquí Es un negocio pintoresco También de este lugar, muy vistoso Vamos a tomarnos la foto aquí El lugar se llama Mayor's Coffee Shop Espero que así se pronuncie Pero tienen Desayunos, hamburguesas Algo típico y rico de este lugar Aquí, este es un buen lugar Para visitar Y que puedan pues desayunar algo Ahí anda su propietario barriendo Este lugar aquí lo van a ver a la entrada Está a la entrada De eso dice Frosty Burger Al puro entrada a Pin Valley A la mano derecha Aquí yo no sabía que por esta ruta Por aquí, por este lugar Se llega a Julian Un lugar conocido por el pie Específicamente el pie de manzana Yo no sabía que era por aquí Ya había escuchado de eso Mi hermano me había dicho Pero no sabía yo que aquí estaba Y por lo que sé Es la cuna del pie Habrá que conocer ese lugar No ahorita Pero vamos a ir Ah, que chihuahua, hombre Pues aquí ando Un saludo a todos Gracias por ver siempre los videos A toda la gente que nos ve Hasta México Hasta el ranchito Por allá la gente que nunca ha venido A los United States Pues aquí andamos Ahorita, este Viendo este lugar Para que conozcan Para que vean Para que se afiguren Y así pues se ahorran Lo del coyote A que bien Miren, aquí también Se cuecen habas En Arizona La gasolina está A por mitad Casi de eso Menos Por galón Allá está sobre 2.90 Aquí está Aquí está casi Pues a prácticamente 5 dólares Por galón En California En el estado de California Arizona Es muy económico Para la gas Pues miren Aquí está El Pin Valley Park Dice Condado de San Diego Departamento de Parques Y Recreaciones Vaya No sabía que era De San Diego Esto ya Allá están Las galletas de jengibre Pero bueno Yo Como no conozco nada Aquí yo también estoy Como los militares Estos así de Pero bueno Vamos Creo que para acá Está el parque Aquí está este parque Donde Pues mucha Paisanada viene Y la gente Pues de aquí también Gente de San Diego De todo tipo Vienen personas aquí Hay Área para niños Hay área para jugar Allá de que lado Como béisbol Fútbol Algo así se ve Tranquilito Para asar carnita Para pasarla con la familia Para estar A gusto un ratito A eso se viene Como turista uno A disfrutar La gente misma de aquí Aunque no sea turista Pero Pero para eso Son los parques estos Todo chulada Cuando era un chiquillo Que alegría Jugaba en el parque Todo el día Taratatata Taratata Así puro jugar Hombre Miren nomás Hay mucho topo aquí O serán cacas De perros Tapadas Porque se ven Bultitos de tierra Se respira el aire Fresco No está muy frío Está a gusto Está bien Está bonito este parque Y el pueblo El condado El condado De Los Ángeles Vamos a ver Los pinos Este lugar Para que se den una idea Tiene aproximadamente Entre 1500 y 1600 habitantes No es muy muy grande Pero tiene Muy bonitas vistas Sé que es caro vivir aquí No es cualquier lugar Porque es un lugar Pues muy turístico Ay huele a pan Muy rico huele a pan Con coffee Entonces Yo pensé nada más Que este lugar Tendría Un poco de historia Por lo que sé No hay mucha historia Que se destaque En este lugar Y lo que Pues se puede hablar De aquí Es Que seguramente En aquellos años De la lucha De la historia Entre México Estados Unidos Este pudo haber sido Un lugar importante En varias batallas Batallas Chicas Pequeñas A lo mejor Pequeños enfrentamientos Pero los había Estos lugares Pues llenos de pinos Y en aquel tiempo De seguro había más Pues se asentaban aquí Tropas Y lo que ustedes Se imaginen La historia de México Es fascinante Les recomiendo Un programa Que se llama La verdadera historia De México Lo pueden encontrar En YouTube En Spotify Y en iTunes Como Urus Radio Urus U-R-U-Z Radio Y se llama La verdadera historia De México Se los recomiendo De verdad Está muy bonita Hace un momento Vi volar mil dólares Allá arriba Estaban en un pino Y se fueron para allá Para como otro pino Que está más allá adelante ¿Por qué digo mil dólares? Porque es un perico De esos de los meros grandes Un loro verde Y andan como en mil dólares Pero no No La vida silvestre Se cuida Y se protege Por eso estamos Como estamos Sin duda alguna El valle del pino Es un lugar Muy bonito Pero puede ser Muy costoso Para vivir aquí Una propiedad En este lugar Es digna De gente ya retirada Veteranos de guerra Gente ya pensionada Sin embargo Eso provoca Que sea más costoso Vivir aquí Sé que no es barato Las rentas Pueden andar Sobre los 800 mil dólares O más Al mes Entonces Pues no es tan fácil La verdad Que la gente O cualquier persona De pronto Quiera vivir aquí Yo podría Pero de dónde Al menos que pidiendo Posada Criatura Porque pues como más Pero Muy bonito Me gusta mucho Es mi lugar Favorito No aquí Sino porque hay pinos Donde hay pinos Es mi lugar favorito Y aquí está Tranquilo de más Imagínense aquí Videos Ah Cuál ruido Cuál nada Miren este pedacito De tierra Qué bonito está aquí Muy bonito lugar No cabe duda Que sí Nada más que aquí Hay que tener cuidado Porque Son propiedades Privadas Aquí no se andan Por las ramas En Estados Unidos Aquí hay derecho De usar arma En su casa Y de dispararla En su casa Aquí si me andan Metiendo un tiro En la cola Mejor déjenme Hago para Y luego Son veteranos De guerra Imagínense Digo eso Porque Hay mucha gente Aquí Que tiene sus banderas En su casa Y eso indica Que son O muy patriotas O veteranos Que de hecho A veces dice Veterano De guerra Y está bien Se respeta Sin duda alguna Toda belleza Tiene su precio Y vamos a ver Más o menos Sin informarme Nada más A lo que se ve Cuánto puede costar Vivir en un lugar Como este Es muy bonito Vean ustedes Las casas Nomás Sonido 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 Miren Esta calle Me gustó mucho Como que es La más así Esta es la calle Más nice Una carreta La antigüita Miren Esa carreta Está muy bonita Muy bonita Chulada Y esta casa Por Dios Por Dios Por Dios Que no me acuerdo Miren nomás Que bonita casa El jardín Pero vean ustedes La casa El acabado Tipo Adobe Que maravilla Allá arriba Está como otra casa Más o menos Parecida No es igual Pero está muy padre Muy muy bonita Y aquella Por ejemplo Aquella avenida Si ustedes le dan Para allá Suben a otras casas También muy bonitas Muy muy bonitas Están Ay Miren nomás La casa Así quiero yo La casita Así quiero Mi casita Yo Vean ustedes Que acabados La entrada Las ruedas Las ruedas El adobe No 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 Qué hermosa casa La verdad Me encantó Ya me vi Así quiero la casita Así la voy a hacer Es más Porque no tengo Apenas ando en eso Y la quiero No sé Me encantó Así El adobe Le da un toque Hermoso A esa casa Le da A cualquier casa Además el adobe En tiempo de frío Si ustedes Encienden calentones Y todo eso Se pone muy cálida Y se mantiene Pero en tiempo de calor Es muy fresca También Así que Hay que ser una casa Adecuada Y no nada más bonita Visiten Conozcan Disfruten Y pásensela bonito Pero sobre todo Respeten Para que se la pasen Más a gusto Hasta pronto La vida del rancho Vámonos